No sabes cómo me está doliendo separarme de ti ¿Por qué tú así lo quieres? ¿Por qué dices que esto es lo mejor para mí? Tú me dices que tú ya no me amas, me destrozas el alma, ya no sé qué pensar No sé si tú me amas o me quieres olvidar Te confieso no te he olvidado Y no sé cómo se olvida alguien que has besado tantas veces Que juraba que te amaba ¿Cómo creerte que ya no me estás amando? No me mires al decirle y luego empieces a llorar ¿Cómo creerte si cuando te robo un beso Se te noten los ojitos que no me quieres dejar? No entiendo esta decisión Pero te amo tanto amor Que voy a dejarte ir Te confieso no te he olvidado Y no sé cómo se olvida alguien que has besado tantas veces Que juraba que te amaba ¿Cómo creerte que ya no me estás amando? No me mires al decirle y luego empieces a llorar ¿Cómo creerte si cuando te robo un beso Se te noten los ojitos que no me quieres dejar? No entiendo esta decisión Pero te amo tanto amor Que voy a dejarte ir Adiós 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 Adiós